Todo puede joderse en una milésima de segundo El momento en el que sientes la muerte en la nuca Y sabes que nada podrá ser como antes Adiós, ¿quieres decir tus últimas palabras? Y que tienes que sacar lo mejor de ti para sobrevivir ¿Qué vas a hacer? ¿Qué sabes tú de dolor, Valerio? Mil leches Las cosas van a morir ¿Dónde está el profesor? ¿Estás conmigo o contra mí? Tú, que se nace en el labio evocado Muere en el labio evocado ¡Vaya! ¡Y nos están pisando los palones! ¡Fuente, todos, todos juntos! ¡Una! Esta verna Es lo más parecido a una familia Que vive en un todo nuevo Por favor, no me digas ¡Aquí, por favor! Hoy yo, el único aquí que conoce el plan Eres un cabrón de mierda No vais a tener ni puta idea De cómo salir de esta ratonera Coge el miedo de la mano Y a seguir viviendo Hay que vivir hasta el final Haz que maten, hijo de puta ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.